Para hablar de este tema, por ejemplo, de la injusticia en el país, que seguramente estuvo recogido en el informe de la ONG Acceso a la Justicia, vamos a conversar con su director, Ali Daniels. Bienvenido, doctor Daniels. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Saludos desde la redacción de Benepresa, Alberto Toro y Fernando Tineo. Pero brevemente, ¿nos puede hacer un resumen para luego hacerle algunas inquietudes sobre este informe que presentaron ayer? Sí, bueno, básicamente lo que queremos recalcar de este informe es que en Venezuela ha sido una dictadura moderna, en el sentido de que efectivamente el régimen ha entendido que ya por unas elecciones libres y democráticas no pueden mantenerse en el poder y ha utilizado una maraña, porque esa es la expresión que hay que utilizar, una verdadera enredadera de estrategias múltiples y variadas, entre las cuales está la electoral y el ataque a través del Tribunal Supremo para mantenerse en el poder. Entonces, el hecho de que existan algunos espacios de libertad, no solamente hay que entenderlo como elementos de tolerancia. Situaciones de tolerancia para mantener una fechada que se dice que es institucional, pero que en realidad detrás lo que expone es un régimen autocrático. Siempre se ha dicho que el pilar fundamental del Estado es el sistema de justicia. En Venezuela el sistema de justicia, según lo que usted nos dice, está siendo utilizado para manejar el Estado al entojo de las personas que están en el poder, ¿no? Es así, y lamentablemente en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, el único órgano legítimo que queda en el país, el ataque por parte del Tribunal Supremo. Está en la evidencia que se han dictado desde el año 2016 para acá, más de 100 sentencias contra la Asamblea Nacional, quitándole cualquier posibilidad de accionar o cualquier posibilidad de actuar. Y esto pone en evidencia una vez más que, como dije, esta dictadura moderna lo que hace es utilizar las fachadas institucionales para esconder lo que en realidad no es más que un régimen autocrático y donde además, por más que quieran ocultarlo, finalmente lo que aparecen son las violaciones masivas a los derechos humanos, pero los crímenes al proceso, como el caso del que acabo de mencionar, el del capitán Acosta de Valor. No hay institución, no hay forma constitucional válida para ocultar un hecho de tortura de la magnitud, como es el caso del capitán Acosta de Valor, lo que además debo agregar, no me sorprende porque provea, justamente ha señalado que en el año 2018 ellos recopilaron 100 casos de tortura, de los cuales 75 corresponden al direcimiento. Con lo cual no nos debe sorprender que lo que ocurrió el capitán Acosta de Valor haya pasado porque lo sorprendente es que no hayan ocurrido más muertes, más bien. A ver, doctor Daniels, ¿cómo desmontar eso que ustedes calificaron en este informe como una maraña? Porque ciertamente se ha tejido esa especie de tela de araña donde solamente el régimen puede accionar. Ahora, cuando esto termine en algún momento, ¿cómo desmontar y cómo empezar a armar ese sistema de justicia para que la gente además recobre la confianza? Si es que alguna vez tuvo confianza en el sistema de justicia de este país. Voy a empezar justamente por lo último que usted ha dicho. Lo cierto es que en Venezuela nunca ha habido un sistema judicial confiable, nunca ha habido un sistema judicial independiente, y por ahí tenemos que empezar. Y la primera, digamos, la primera acción que nosotros proponemos que debe hacerse es justamente la convocatoria de concursos de disposición, que es lo que dice la Constitución como un juez de constituirse, y que eso le da una movilidad al juez. Y a partir de ahí empezar a construir poco a poco un poder judicial que efectivamente sea independiente, porque aquí si hubiese ocurrido una sola vez que un juez, un miembro del Tribunal Supremo, le haya dicho que no al poder, no estaríamos en la situación tan grave en la que estamos. El problema aquí es que nunca se le dijo que no al poder, y más bien había una competencia entre los demás poderes públicos, a quien le otorgaba el doble o el triple de lo que el Poder Ejecutivo solicitaba. Tomando en cuenta toda esta información que recabaron para el informe y lo que bien comentaba sobre el Poder Judicial, ¿cuáles son las expectativas que tienen sobre esta mesa de negociación que se está llevando a cabo en Barbados? Sí, bueno, básicamente nosotros obviamente como una organización de derechos humanos nos llevamos por el diálogo y la solución pacífica de los problemas del país. Ahora bien, estamos claros que esto no se resuelve simplemente con una simple elección, estamos hablando de que justamente porque la maraña de trampa es de tal magnitud que tiene que resolverse todas las trabas que implican que la elección de Venezuela está hecha para que gane solamente la parte gobernante. Y les pongo un simple ejemplo. Hay una norma que dice que en el caso de disparidad entre el voto electrónico, lo que diga la máquina y lo que salga del conteo manual de votos, va a prevalecer el voto electrónico. Entonces, obviamente, esto es una regla que tenemos que eliminar porque efectivamente no puede ser que el voto electrónico se imponga sobre el conteo manual porque precisamente para eso está el escrutinio electoral. Y eso te dice que la contraloría electoral en realidad no existe y que simplemente con que tú manejes el sistema electoral, pues ya tienes ganada la elección. Y esto es otra de las muchas cosas que hay que cambiar y por lo tanto, para hacer una elección no bastaría solamente que los miembros del CNS renueven, sino que habría que depurar todo el sistema electoral que está aquí, en un verdadero campo minado contra la democracia. Ustedes en acceso a la justicia han hecho trabajos sobre, por ejemplo, quién es cada quien en el Tribunal Supremo de Justicia, quién ha tenido méritos para estar allí y quién no. No sé si ustedes también tienen conocimiento a través de sus investigaciones. ¿Cuántos jueces hay en Venezuela, por poner Venezuela y si no más localizado en Caracas, cuántos jueces titulares hay y cuál es el porcentaje de jueces que no tienen esa titularidad que además lo hace, digamos, permeable al poder aquel juez que no es titular porque, bueno, puede ser removido en cualquier momento? Sí, precisamente nosotros hemos hecho ese estudio y el análisis que nos dio es que el 73% de los jueces eran jueces nombrados a dedo, no, provisionales. Y eso además en el caso de la jurisdicción penal es todavía mayor, por lo cual se pone en evidencia que los jueces al final son meros operadores de justicia. Y les pongo un caso para los que todavía creen que en Venezuela hay un poder judicial autónomo. Es un hecho objetivo que demuestra que en Venezuela los jueces no son autónomos es que todas estas liberaciones que se han hecho a través de mecanismos internacionales, las altas comisionadas de derechos humanos y otros, se han hecho con el poder ejecutivo. En una democracia, un poder ejecutivo no puede ordenar el poder judicial que libera a nadie. Pero en Venezuela la única manera de liberar a un preso es holandolo con el poder ejecutivo. Agradecemos a Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, por habernos atendido y por estos minutos en el espacio en la mañana a través de todas las plataformas digitales de BNPRES. Que tenga usted buenos días. Muchas gracias. 8 de la mañana con 58 minutos. Continuamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Conversábamos con Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia, sobre este informe que presentaron el día de ayer denominado Acceso a la Justicia, Camino a la Dictadura. Él afirmaba que en Venezuela no hay un poder judicial autónomo, que en este informe se recaba la violación de los derechos humanos desde el año 2015 hasta la fecha. Y al preguntarle sobre las expectativas que tenía de esta mesa de negociación, yo en este caso, el señor Daniels afirmaba que creía en el diálogo, que creía en la negociación, pero indicó que de realizarse unas elecciones presidenciales en Venezuela el próximo año, además de renovar los rectores del poder electoral, hay que depurar, como él bien dice, todos los representantes del Consejo Nacional Electoral para que se genere confianza en esas posibles elecciones presidenciales.